... ...tres personas, entre ellas dos menores, han sido rescatadas esta tarde en una patera a la deriva en aguas franceses. Han sido trasladadas a un hospital de Mallorca. Los supervivientes aseguran que habían salido de Argelia hace 20 días y que con ellos viajaban 10 personas más que siguen desaparecidas. Tres personas, entre ellas dos menores, han sido rescatadas esta tarde en una patera a la deriva en aguas franceses. Han sido trasladadas a los hospitales de Mallorca. Aseguran que con ellas iban más de las que por ahora, Jaume Oliver, no se sabe nada. Sí, así es, los tres migrantes rescatados, dos de ellos menores de edad, de 15 años, y otro no mucho mayor, de 21, viajaban en una patera que ha quedado a la deriva, como dices, entre Menorca y Cerdeña, en aguas territoriales francesas. De hecho, han sido los servicios de rescate franceses quienes han efectuado el rescate y quienes han solicitado la ayuda de salvamento marítimo de Baleares, que los ha trasladado, como decías, en helicóptero hasta el hospital de Sonespasos, aquí en Palma. Lo que llama la atención de este caso es el relato estremecedor de estos tres supervivientes. Han contado que habían salido hace unos 20 días de Arkelia y que viajaban con ellos unos 10 tripulantes que se habrían ahogado en el mar durante la tarde. Han estado buscando estos desaparecidos, vivos o muertos, pero de momento sin resultado. Gracias, Jaume, por esa última hora.